Tenemos aquí delante un ensayo de variedades de calabacín con destino industria. En este ensayo se busca variedades que formen frutos alargados de color verde oscuro que nos permitan un poco de margen a la hora de ser cosechado buscando siempre calibres tamaño industria. Aquí tenemos en ensayo 15 variedades. Tenemos una variedad de referencia que es cal negre y luego tenemos una serie de variedades que bien se han testado algún año anterior y han dado buen resultado o variedades nuevas que queremos conocer su comportamiento agronómico. A día de hoy llevamos seis semanas de recolección y al final de la campaña haremos una evaluación también del comportamiento frente a oidio que es una de las enfermedades más habituales en este cultivo. Aquí tenemos la variedad testigo del ensayo que es cal negre que es una variedad que se emplea mucho en el sector y es una variedad que tiene bastante vegetación, que tiene frutos alargados, de color verde oscuro y muy interesante a nivel de producción. Uno de los parámetros que evaluamos en estas variedades también es la forma de la planta, si es una forma más rastrera o más erecta, que permite visualizar mejor los frutos a la hora de ser cosechada y de si tiene mucha hoja o menos. Si tiene menos, pues nos permite ver los frutos mejor a la hora de cosechar y puede ser más cómodo. Por ejemplo, esta variedad que es Broncos, una variedad nueva que estamos probando este año, veis que tiene porte algo más erecto que otras, por lo tanto nos permite visualizar los frutos con más facilidad. Luego tenemos que ver también que sea una variedad que a pesar de esas características que pueden ser positivas a la hora de tenerla en campo, que responda a nivel de producción comercial y con el tipo de fruto que se busca. Gracias.